El Día Mundial del Agua también fue el marco del reconocimiento que la CBC le hizo a las personas que están trabajando en la recuperación del río más querido por los caleños, el PANSE. Con un desfile, el cual estuvo amenizado por la banda marcial de la Policía Nacional, se dio inicio a la celebración del Día Mundial del Agua en PANSE. La actividad, acompañada por funcionarios de la Regional Sur Occidente, la CBC, Parques Nacionales y la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali, tuvo como propósito condecorar a los guardianes del río PANSE por su trabajo en el cuidado del medio ambiente de este lugar. Este grupo está integrado por la comunidad del corregimiento, que han venido hace muchos años realizando la labor de cuidadores de la cuenca del río PANSE. Este reconocimiento consiste en el lanzamiento de la fase de formación al grupo de guardianes del río PANSE, para que ellos tengan todas esas herramientas técnicas para poder afrontar y asumir el territorio, para que ellos sean veedores, vigilantes y conservadores de todo este ecosistema que tenemos acá en la cuenca del río PANSE. Digamos que es algo importante porque es una de las pocas veces en que la institucionalidad reconoce realmente el trabajo que ha realizado la comunidad. La comunidad de PANSE es una comunidad que ha venido trabajando desde hace muchos años y muchas veces lo hizo solo, solamente por amor y por ganas de trabajar por su río. Ahora las instituciones están uniéndose y están articulándose con la comunidad en pro de cuidar ese río que es de todos. El reconocimiento se hizo en el Club Social y Deportivo de la Gobernación del Valle, espacio donde hubo poemas, títeres, cantos y bailes alusivos al agua por parte de los estudiantes de la institución educativa PANSE. Estella para mí significa cuidar el agua, protegerla y no desperdiciarla, porque sin el agua nosotros no existiríamos. El propósito de la actividad fue también fomentar la educación ambiental y el amor por el río en los jóvenes participantes. Informativo CDC, otro compromiso con la región.